¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿No acabas de poner un punto? ¿No acabas de hacer eso, no? Si, si lo acabo de poner, hago un problema ¡Panchito! 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 Vamos a ser sinceros, tu dúo ha empezado ¡Sinceros! ¡Sinceros! Tu dúo ha empezado, lo sabes ¿El qué? ¿Que no te escucho? ¿El qué? ¿El qué? ¿Hola? ¿Reina? ¿Puedes saberlo también? Que no te escucho desde tal abajo, tío ¿A tu padre tampoco? ¿Hola? ¿Hola? ¿Qué te ha pasado, Master? Si os preguntáis cómo hemos llegado a este momento Tendríamos que ir al principio y entender toda la historia. Chavaradas, soy MisaCas y hoy estoy con un nuevo vídeo de BattleBand de un dúo un poco peculiar y tóxico, que apenas supieron que yo hablaba español se empezaron a meter conmigo Obviamente, ya sabéis que yo cuando me insultan les devuelvo el insulto del mismo nivel Entonces, poneros cómodos porque os voy a contar esta historia Empezamos la partida como veis en esta ronda me cargo a dos y quedaría uno puse un humo por si pusheaba lo matará a mi compañero en Soba Pues no lo matan a él y a mí y encima la reina dice Next time, smoke the bomb A ver Para empezar, Pivardo Tienes 0 kills ¿No ves que que ponga el humo en la Spike o en el Sight me iba a matar igualmente? ¿Por qué la Killjoy igualmente va a querer pushear ese humo? E igualmente hubiera matado al Soba No lo entiendes aún, ¿verdad? Te lo voy a explicar en idioma de mono, ¿vale? Por si ves este vídeo que recapacites si somos dos contra uno yo defusando Soba protegiéndome porque si yo defusando yo no poder protegerme Soba falla y a mí no tiempo matar que de verdad esta gente ese que inteligente pero bueno y no culpa al Soba por si acaso alguien se lo piensa pero de verdad que este tipo de jugadores estén dando consejos apenas empieza la partida y luego acaban últimos dan vergüenza en la siguiente ronda me mata pero luego defusar y ganar para que veáis que no ve con malas intenciones aún así en unas cuantas rondas notaba que la reina me estaba intentando baitear la reina no haga nada tío o simplemente se quedaba mirando y no ayudaba eso o es un jugador tan malo que parece que baitea y no obstante si me baitea y mata no tengo ningún problema pero es que encima lo matan también en esta otra ronda donde me matan y uso ulti para ir a matarlos vemos que la reina nuevamente me estaba siguiendo para hacer un refrag pero vamos a ser sinceros este jugador solo juega a KDA y no a ganar la razón de esto es porque si estamos defendiendo no debería empujar tanto en la última ronda de defensa la killjoy enemiga terminó poniendo su ultimate y estaba con reina nuevamente aquí como veis un señor que no tiene muchas neuronas se fue a empujar y lo acabaron matando esto provoca que este sujeto acabara diciendo la opinión es mutua igual este tío me llamó inútil y en esa misma ronda paso esto en ataque en ataque el duro de gasosos se peteaban solos y sin dar ninguna gol y al final los mataban entonces nuevamente el inútil entre comillas quedaría solo en la ronda que al final en la ronda eres poco gitano tú eh nada más que decir señoría igual me reí en el chat de boss porque lo maté a cuchillo y la jet me dijo pero es poco gitano tú eh ay dios mio ya se notaba que era su dúo y aparte buscaba perea pero le ignoré uuuh ahí está chavales ves es que cuando tú entiendes el juego yo no me tengo que enfadar con el juego el juego se tiene que enfadar conmigo porque yo no me enfado de asaquerarme el mental empecé a hacerlo sentir yo vuela nice sí el juego también creo que el juego también nice después de unas rondas acabé por encima de la reina donde su novio o novia salió a defenderle no acabas de poner un punto punto sube no acabas de hacer eso no y ahora que por fin entendéis todo el contexto sigamos esta historia si se lo acabo de poner algún poema cuelgate en serio panchito 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 vamos a ser sinceros tu dúo ha empezado sinceros sinceros tu dúo ha empezado lo sabes el pancho el que que no te escucho pancho el que el que hola reina puedes saber otra vez que no te escucho desde the top abajo tío jajajajajaja tu padre tampoco hola hola reina veo jajajajaja que te ha pasado master jajajaja jajajajaja eso es realmente una una un 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 una un 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 Esa dos que están bien. ¡Buenos! 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 Os podéis creer que encima de seguir intentando ganar la partida, estos chavales no paran de andar por saco. Lo mejor siempre es ignorarlos y jugar para ganar. Tras decirle a la reina que no lo escucho, es lo que quedaba de partida siempre iba a buscar más kills como un desesperado. Un obesito, eso le dio justo en el ego. Igual intenté solucionarlo más adelante, pero creo que a los chavales no les gusta solucionar las discusiones y prefieren pelear. ¡Buenos! 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 ¿Qué es esta lengua? ¿Español? 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 No, no empieces, pero... ¿Puedes hacer algo más cultural tuyo? ¿Es que? ¿Hola? ¿Hola? ¿Tú lo escuchas yet? Es que ni su dúo le defiende, tío. Así que al final les ignoré, me dediqué a jugar lo que quedaba, ganar y decir... ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Giggas! ¡Rena! ¡Chúpamela desde ahí abajo! Ehh... ¿Es que¿? ¿Qué?